Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que comparto y me encanta, ya sabes, compartir contigo siempre, donde te doy mis consejos, mis tips, mis secretos mágicos para cambiar, para renovar, para mejorar nuestra vida a través de los elementos de la naturaleza. Hoy tengo uno muy sencillo, muy fácil y práctico, y es como lograr que se enamoren de ti a primera vista, estar preparado y de repente conoces a alguien y quieres que se fije en ti, pues es muy sencillo, antes de salir vas a untar la mitad de una granada con esencia de canela y un chorrito de miel de abeja, te la vas a pasar por todo el cuerpo como imán, va a ser para atraer el amor a tu vida y luego te vas a enjuagar, los resultados cada vez que salgas serán sorprendentes, solo tienes que confiar. Si quieres más de mis consejos, tienes alguna pregunta, ya sabes, ingresa ahora a chateaconjossi.com Gracias por ver el video. ¡Gracias!